bienvenidos todos a nintendo la conferencia de 20 minutos porque supuestamente eso es lo que va a durar además tengo que ponerle el título de esta cosa de 3 2017 es casi ya casi es lo mismo en este punto sí aquí les pongo el link al stream en el chat y les pones un link con la voz de yo higashi no siquiera me acuerdo que es lo que grita yo higashi yo no me acuerdo del argenta y ni si se diga argenta cuando estira el tornado eso que estuve jugando el cofre el otro día aparentemente tengo que hacer los trails de todos otra vez porque no se van a a pasar los saves cuando salga la ya la versión de steam entonces todo lo que estoy haciendo todo lo que estoy haciendo en la beta no tiene no tiene sentido así es ah nintendo no le hagas al mickey y se me janece que los 20 minutos sean del parque ese que están abriendo con un universo ven a nintendo land que si existe no como betesda land aquí si te puedes subir a las cosas y tenemos juegos pero no tenemos mods está bien porque no los necesitan ahora puedes jugar celda como juegos como samus porque nunca lo vamos a hacer ya empieza nintendo dos minutos supuestamente a ver que están diciendo aquí en el chat chavo de yoyos dice los nintendos el mal te protege convulsiones epilepsia daño cerebral daño cerebral tuve esta esclavo del mal eso no tiene sentido pero bueno rola de celda ahí ya puse las que tú ya déjate de decir eso suena horrible rola el celda si está el celda tenga su celda no empieza en un minuto supuestamente tú no eres como vegeta 777 él es bien pro no no soy bien pro nunca seré pro recuérdalo es el la maldición del salti cast nunca seremos pro qué son esos links de youtube son links del del stream de nintendo para que lo vean con nosotros en vivo y en directo nintendo directo empieza ahora voy a poner aquí el reloj 5 4 3 2 1 ya son las 11 y todavía no empieza ahí va se está moviendo en el baño ay ya salió el conteo si no aquí ya empezó se están poniendo arms y juegos de carros o sea es el cómo se llama ese juego de fútbol de carros rocket league si el rocket league rocket league para switch y por qué el tournament deluxe está el fifa que nintendo racista según ellos puro guapo juegan a los feos no jajaja 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 torneo clandestino de splatoon ojalá se mate el último caray el pobre chino hizo la lo que es ves ves ¿él era feo wey? y lo tenían lo más para ensuciarlo El juego es divertido, el juego es una batalla, si no es divertido, si no es un batalla, ¿dónde el juego es otra cosa, el juego es tu vida, y si nos traicionas, un carro te pasará por encima. Luego sale Iwata rapeando con Tupac, puro holograma, si, y toma, la llega en un autolograma, pero en el final, no es solo donde puedes elegir tu juego, mi cuarto era de mentiras, era un render. Entonces, vamos. La historia pasa cuando?, en la experiencia de un robot, espera, todo en el resto de la REST, en el ring, lo que me gusta, y se cuando dice no, nos da una pequeña abatía, ¿no? No, le ayudas, pero si todavía no consigues la licencia del primer robot. No me gusta el diseño del personaje, parece sacada del final este que va a salir rearmado. Quiero jugar con la Mona. Oh no, se trabó el stream. Ahora yo voy a estar atrasado. Apenas acabo de llegar a ver a Mona. No creo que sea. Ese sí me pasó la otra vez en el stream de Microsoft. Porque siempre el chavo tiene que ser un enano y más poco enano que el todo lo dice. Sí, sistema de combate. Ve, todavía sigues más allá. Luego se vuelve a atrasar esta cosa. Mira esas boobs que censuraremos. No puede ser. Tiene una espada. El monado. ¿Cómo se llama? ¿Quién? Es la espada. ¿No se llama monado la espada o algo así? No, sabe. Así que me agarraste muy mal parado. Son juegos de Nintendo. Bueno, gente, aquí acaban de descubrir que somos unos plebes de Xenoblade. Yo nada más he jugado el Chronicles. Yo no juego nada de Nintendo. No he podido jugar ni el Zelda, el nuevo. Tengo que mostrarlo. ¿Qué es lo que pasa? Escúchame, hablo inglés. Ajaja. Zero Rail Chronicles 2. Holiday 2017. Va a salir este año. Primera vista. Vete, tú ya viste hasta la fecha. Apenas creo que me están diciendo que en proceso, güey. Así de atrasado está el tráiler. Stone Cold Hero with an insatiable appetite. Oh, my God. Ask Kirby. ¿Stone Cold? ¿Esta es locha libre o qué? Sí, Stone Cold Steve Austin. Kirby va a ser Stunners. ¿Qué? ¿Un Kirby normal? Sí. Oye, ¿y si hacemos un Kirby normal? Oye, ¿y si tenemos un Move List como en el Kirby Super Star? ¡Yes! La Piedra, mi poder favorito. Espero que se te pueda salir la estatua de Samus y cosas random así. Y pelea contra el árbol. Según esto, que hasta contra jugadores es por los espacios que hay. Sí. Multiplaya. El mismo árbol que siempre mato. Pobre árbol, siempre le pegan. Kirby, el destructor de Nintendo Switch, el destructor de la naturaleza. Miren nuestras oficinas de Nintendo con poder solar. Y de aire, miren mi corte de cabello, es genial. Vean. Tienes 20 minutos de conferencia y te pones a presumirnos lo que ya sabemos. Sí. ¿Cuánto llevamos? ¿Cuánto llevamos? ¿Diez minutos? ¿Cuánto llevamos? Hola a todos, soy Tsunekaze Ishihara, de la Pokémon. Hola, voy a hacer otro Pokémon para el 3DS. Escuchen eso en el fondo, güey. Parece un carro acelerando, güey. ¡Quítate de ahí, güey! ¡No! ¿Se acuerdan cuando Sebas fue a Evo? ¡Perdió! Soy un japonés que tiene la información. Él ganó. Eso le pasa por no saber si el machín de Mewtwo. Tengo un nuevo anuncio. ¿Qué? Game Freak ha comenzado a desarrollar un título de Pokémon core RPG en Nintendo Switch. ¡Uuuh! Por fin, Pokémon en Nintendo Switch. No tenemos nada que mostrar, pero lo mostraremos eventualmente. La 3DS está muerta. Ishihara-san, muchas gracias. Tienes la cara de Takeshi Kitano, este Doug. Ripping Peace 3DS. ¿Qué tipo de Pokémon que podríamos jugar en Nintendo Switch? Estoy esperando a ello mismo. En este año, E3, estamos en general mostrando juegos que serán lanzados en el 2017. Y ahora, aquí es Nintendo Switch, se basa en muchas formas de entretenimiento que solo pueden ser realizadas en Nintendo Switch. El mismo que el Wii U. Ahora, continuemos con la jornada. con Nintendo Switch. ¡Clack! ¿Qué es eso? No me muestres despacio, Nintendo. En una galaxia muy, muy lejana. ¡Cuatro! ¿Esto ahora es el 4DS? ¡Metroid Prime 4! ¡Holy shit! Ah, de hecho, antes del 4DS se vio el emblema ese que tiene el Samus. El como Rage Crew Attack. Pero no mostraron gameplay. Pues es que apenas lo están haciendo. Ahora lo estamos trabajando. Sí, pero ¿para qué dice que, ah, solo vamos a mostrar la mayoría de juegos que van a salir de este año? ¡Ple! Porque realmente no tiene nada hecho. A lo mejor ahorita se aventaron el logo. Otro Yoshi's Woolly World. Pero ahora, en perspectiva rara. Porque vendió un chingo, ¿verdad? ¿En serio? No, no sé. Pero eso pregunto. Digo, si lo están haciendo a otros, ¿por qué vendió? Me recuerda mucho al Doro Phantom Hill este. ¡Qué feo con el Yoshio! Es como Clonoa, pero con Yoshi's. Ahora puedes tener otro Yoshio que te sigue de más lejos. Porque tiene que respetar tu espacio personal. ¡Gracias! ¡Respeto! ¡Honor! ¡Y Yoshis! ¡Yoshi! ¡Trademark! ¡2018! ¡Clack! ¡Koi Tecmo Games! ¡God damn it! ¿Cuánto estás adelantado? Hace mucho, mucho tiempo. Había un pequeño reino. Que le habían dado protección de un dragón sagrado. Es el de... Pero un día... Un dragón malvado apareció. ¡Tos dos debes seguir adelante! ¡No, estoy conmigo! No me dio tiempo de traducir eso. ¡Ja, ja, 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 ja! Para proteger a su pueblo, dos hermanos se unieron. Más otros héroes. ¡Reyendo destrucción y caos! Que aparecieron de otros mundos. ¡No mames, güey! Se les murió la jefa como a la mamá de Eren. ¡Ja, ja, 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 ja! Recuerda que puedes confiar en tus amigos. ¡Estamos con ti! Estamos contigo. Somos sus amigos. Si no puedes hacerlo, ¿quién puede? Soy Marth, el único cabrón que conoces de Fire Emblem. No sigan a Lubu. ¿Quién no puede hacerlo? No importa el peligro. Podemos sobrevivirlo si trabajamos juntos. ¡El poder de la amistad! ¡Trabajando juntos! ¡Podemos terminar con esto! A menos de que tengamos facciones y tengas que escoger una. Fire Emblem Warriors, hagan bebés. Hola, soy Aonuma. He escapado otra vez de las minas de Zelda. Y les traigo otro Zelda. ¿Qué acabo de escarabar? Exacto, se llama Skyrim. ¡Ja, ja, ja, ja! Estoy muy contento de explorar Skyrim con el Master Sword en la mano. ¡Oh! ¿Cuándo fue este Master Sword en mi mano? A ver, vamos a ver los DLCs del Breath of the Wild. Creo que acaba de cometerse poco. ¿Qué, ahora van a ver ítems de Skyrim en Zelda? No tengo idea. ¡Va a ver Challenge! ¡Challenges! Con una barrita. Una barrita tienes que acabar el Challenge. Es como Hard Mode, pero más Hard. Y con solo unos pocos ítems de los ítems. Nuevas armaduras. La máscara de los Koroks. El rayonadero que dejas cuando vas moviéndote. Y el Master Mode. ¿Quién sabe qué significa Master Mode? Sale ser como el modo donde le enseñas a todos matemáticas. Es el Master Mode. Legend of Zelda The Master Trials. DLC Pack 1. ¡Oh! El tema de Kaz. Expansion patch. Kaz es genial. ¿Kazugina Miller? No, Kaz. El tipo del acordeón. Lo tocaron como un maldito violín. ¿Cuál Kaz? Es Falco. No digas mentiras. No, Falco es otro tipo. Ahí está Falco. Elige tu waifu. La chica pescado. El chico goro. Falco. Hola, grudo. Hola, grudo. Pero olvídate de Zelda. Porque ella no te quiere. Ella es chica independiente que puede cuidarse sola. Esa fue el pack 2. El pack 2. El pack 2. Pack misterioso. Jajale. ¿Qué? El chico. Aquí vas a tener que jugar Dance Dance Revolution. Deep end of me. Baby. Amiibos. ¿Se llama Dorito Champion? ¿Cómo dijo? Dorito, quién sabe El Dorito Champion Falco Hola, soy Reggie, estoy en una playa God damn it, Reggie, nomás no estás presumiendo de dónde está tu casa Mira esta botarga de Mario Uh, Torreo Splatoon De hecho Púdrete Europa Es que tú no eres de las Américas Que nomás marca como Estados Unidos Esto me suena a colusión Colusión, colusión en el torneo de Splatoon Estás seguro de encontrarse con Nintendo Treehouse Live En E3 Para todos los detalles y noticias sobre Nintendo Switch Y Nintendo 3DS Pero ahora Hay un poco más de mundos que hay que visitar en nuestra jornada Antes de que nos descanse en el botón ¡Vamos! Clac Otra vez los Rabbids Ya vimos a los Rabbids No, no, estos vatos cometieron el error que no cometió Uyza Y los conejitos son bien mamalones Y no se bañan como nosotros Por eso tenemos una aspiradora Nomás nos jalamos la mugrecita Y también sale un Rabbid que es un Mart ¡Válgame! Rabbid Mart Sí Ya va a salir de rato Rabbids Amos Probablemente Y no la van a dejar hacer nada porque está cancelada Como sus juegos ¿Qué es esto? Hot Wheels marca el camino Ah, sí Al Rocket League Con gorra de Mario Ponle ropa a tus carros En serio, nomás una cachucha Sí Ponle gorras a tus carros Pero necesito saber si puedo tener Mi carro de Cali Pero pues ¿qué le puedes poner? ¿Tentáculos? Sí La cosa es el sushi que tiene en la cabeza Y los lentes Porque ahora Acuérdate que es la jefa de Splatoon 2 Se hizo mala Porque perdió Y ahora sí El Monster Hunter que se ve bonito ¿O no? No, este Tiranosaurio se ve demasiado normal ¿Qué es esto? ¿Por qué no tiene plumas? Es Mario en Jurassic Park No te muevas Mario Puede detectar el movimiento Ahora puede ser Mario mexicano Blert dice El racismo a todo lo que da It's a Mía en Italiano Disfrazado de un mexicano Racista Canción de Jazz O sea, tiene ataques de sombreros Sí Y mira, el mapa de México Todo desértico con cactus Así es ¿Cómo es México? ¿Cómo es México? ¿Cómo es México? Eso es lo que ves Si ves afuera Lo más le falta Que le den una habilidad De una guitarra O sea, tienes la habilidad De poseer monos Wow Y lo peor es que los poses Con un bigote Ahora Mario Sí Ahí está la guitarra Oh, Dios mío Tiene todo el poder Del mexicano Pelea contra ruinas aztecas Ahora en vez de hongos Le van a dar tacos Porque como sabemos Esa es la dieta balanceada De un mexicano Conviértete en un taxi Un chonchon ¿Qué? Posesión a todo Se come en Ghost La sombra del amor ¿Cómo se llamaba esa mona? ¿Esa no era la mona de... De Donkey Kong? Del Mario original Creo que sí ¿Cómo se llamaba? Mario, Mario, Mariana Unreal Engine ¿Y ya? ¿Ya se acabó? ¿Ya? 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 ¿Ya se acabó? Fin Se acabó en la fecha ¡Pum! Ya, vámonos Ok, ya Pues eso fue la conferencia De Nintendo Nos vemos Cuando regresen todos Para hablar de esta cosa Que fue duro 25 minutos Oh no El Trijus Está a punto de comenzar Cámbienle ¡Ah! Se llamaba Paulín